Dios tiene un plan práctico, un plan grande y maravilloso, pero muchas veces las circunstancias de nuestras acciones hacen que se tenga una división entre Dios y nosotros. Así que es el regalo de Dios que Cristo viene en nuestra vida para hacerse puente entre el hombre y Dios. Dios, Jesús, muere la cruz por nosotros para que nosotros podamos tener vida juntamente con el joven, niño, adulto. Dios te ama, Dios quiere dar tu vida con propósito. Hay una solución para cada dificultad que estés pasando. Te invito para que nosotros estés en esta dirección, Iglesia Río Bauríva, Centro Comercial a las 17 y si gustas llámanos para nosotros poder orar por ti. Gracias.